Hola, ¿qué tal hermanos? Que Dios los bendiga en este día y feliz primer día de junio. Hoy se titula Consolados para Consolar. Filemón capítulo 1 verso 7 Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Existen personas con una capacidad admirable para consolar. Filemón era una de ellas. Por ti han sido consolados los corazones de los santos, le dice Pablo. La mayoría de los seres humanos tenemos dificultad para observar el dolor de las personas afligidas que viven a nuestro lado. Es propio de nuestra naturaleza pensar en nosotros mismos y centrarnos en las circunstancias adversas que sufrimos, que surgen todos los días. El espíritu de queja y la insatisfacción se apodera del corazón. Casi siempre creemos que a los demás les va bien y solo a nosotros nos salen mal las cosas. ¿Cuál era la causa de la vida inspiradora de Filemón? Su amor. Pablo habla de gozo y de consolación en tu amor. Una vida sin amor es incapaz de ver el dolor ajeno. Vive solamente concentrada en su propio dolor. Hay que comenzar por entender que el amor no es algo que tú fabricas. Por más que te esfuerces que lo intentes y que tengas fuerza de voluntad, la triste realidad es que tu amor, el mío y el de todos los seres humanos, está manchado por la terrible suciedad del egoísmo. Así somos, desde la entrada del pecado a este mundo. Egoístas, incoherentes y absurdos en nuestra manera de amar. Decimos que amamos al cónyuge, pero ¿a dónde se va ese amor cuando descubrimos que fue infiel? Decimos que amamos al hijo, pero ¿qué sucede cuando descubres que él hizo algo en contra de ti? Por lo tanto, si estás consciente de que no puedes fabricar amor, entonces necesitas ir a la verdadera fuente del amor, que es Dios. Dios no solo tiene amor, ni solo muestra amor, o apenas da amor. Él es amor. Cuando ofrece amor, se ofrece a sí mismo. Cuando muestra amor, se muestra a sí mismo. Sin él, no existe amor. Dios es la misma esencia del amor. Y el ser humano solo puede reflejar, aunque sea pálidamente, el verdadero amor en la medida en que viva conectado al Dios que es amor. Haz de éste un día de amor y de consolación. Mira a tu alrededor y consuela a quien esté triste. ¿Quién sabe? Tal vez un día alguien diga de ti lo que Pablo dijo de Filemón. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Hermosa reflexión que nos da aquí. Y es cierto, muchas de las veces solo nos preocupamos por lo que nosotros estamos pasando. Creemos que a los demás les está yendo bien, que ellos no sufren, que no están pasando lo que nosotros estamos pasando. Y es cierto, ellos no pasan por lo que nosotros pasamos, pero quizás estén pasando por una prueba más difícil que nosotros, un tiempo peor que nosotros. Y nosotros solamente nos quejamos. Y aquí nos dice, hermanos, que somos consolados por nuestro gran Padre Celestial para poder consolar a otros. Si el día de hoy te encuentras a una persona en la calle, en la tienda, y ves que está triste, démosle una palabra de ánimo, de amor. Con un simple Dios te ama, no te preocupes. Todo va a estar bien. Ellas se pueden sentir mucho mejor. Y Dios se encargará del resto, hermanos. Pongamos en práctica el gran ejemplo del apóstol Filemón. Y que podamos consolar a las demás personas y mostrar el amor de Dios que tiene para con todos nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos, y hasta luego.